Se me voy a meter doblada Mira yo sigo siendo mi pinche, maldita jala Así que a tu lado, mira te dejo a tu lado Otra vez te dejo a tu pinche, al mismo lado Mira me toca competir con un bello es cabrón Me da fucking igual que a todo el puto pinche, es padrón Mira otra vez, te lo siento, mira nada Ya le dije otra vez que pareces un mar Mira, te la trago y te eres fe Ey, yo soy un vago, así que no hay ante Soy de la mesa, ey, no hay ante Oye mira, te dejo a tu pinche, a ver un aplauso bien Fuerte, a ver pero, llevo el segundo round de la acción ¡Suécase la mujer! Lo voy a matar, que el cabrón no va a venir El wey se siente bajo y su papá no lo deja salir No le deja salir, no le deja salir Porque la tarea es su costumbre Ya sabes, yo no soy sicario Te sientes de la calle, pero eres de mi barrio El wey se siente rapero solo porque se puso una cadena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!